Recorriendo cinco momentos, el peligro y el sol Y al lado el fuego, simplemente, manteniendo un buen eje Y el fuego se convierte en policía ¿Dónde estarán las cosas que pensamos? ¿Dónde se fue la primera? Creo que no, pero sentimiento dentro ¿Qué puedo hacer en el comienzo? Estoy en el suelo, simplemente, manteniendo un buen eje Estoy en el suelo, se convierte en poesía ¡Dónde estarán las cosas que pensamos! Suspirá a todos, volverá a tener bandera Se amaban todos a ti y a mí, en un vehículo, en un camión, en un camión. Y al golpe, yo fijamente, podía sustraerme y separarme de este mundo, en un impulso. Como en un cuento separando, la gran edad del centro.